Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Matrix Air, protagonizado por Jonathan y Shiba. Sí, hoy, por una vez, se trata nuevamente de OVNIs. Sí, acabamos de hacer un descubrimiento bastante bueno. En realidad, lo viste específicamente porque tienes gafas de visión nocturna. Y sí, podrías verlo sin él. Es correcto. En parte, sí. Sí, bueno, estábamos libres y nos sentamos en nuestro balcón a las 2 de la madrugada y admiramos el maravilloso cielo estrellado, que aquí es muy, muy claro. Aquí en Paraguay. Puedes ver la Vía Láctea toda. Así que uno de los mejores cielos estrellados que hemos visto. Sí, y tengo un dispositivo de visión nocturna. Y luego usamos este. Dispositivo de visión nocturna y, por supuesto, miramos un poco a nuestro alrededor. El dispositivo de visión nocturna amplifica la luz alrededor de 10.000. Doblar. Con esta cosa también puedes ver OVNIs que se mueven camuflados por el cielo. Y un poco de luz y un poco de calor siempre lo desprende todo de alguna manera. Sí, exactamente. Y el dispositivo de visión nocturna se da cuenta de eso. Y luego ves un disco transparente volando por el cielo. Muy a menudo he visto a los llamados caminantes rápidos. Sí, eso significa que son OVNIs que se mueven muy rápido, persiguiéndolos por el cielo a una velocidad que ningún dron, ningún avión puede alcanzar. Ninguna estrella fugaz. Los aviones de combate ni siquiera pueden lograr eso, no. Pero te mostraremos un vídeo al respecto, para que puedas ver el Fast Worker, cómo se mueve y qué tan rápido es. Y según el cambio de rumbo, también notas que no puede ser un cometa ni nada más. Estoy realmente emocionado. Ahora debe informarnos sobre nuestros avistamientos de OVNIs. Sí, bueno, nos sentamos correctamente en el balcón y vimos muchos objetos en movimiento en el horizonte. Todo en el mismo campo. Y luego pensamos, am, compremos las gafas de visión nocturna. Eso es muy extraño, porque ese fue realmente el caso y luego alguien regresó y siempre en el mismo lugar y luego acercó el dispositivo de visión nocturna. ¿Y qué viste? Primero, eso fue genial, sí. Al principio seguíamos viendo objetos que de repente aparecían de la nada. Y luego volaron muy despacio, como si fuera un satélite o un avión o algo así. Pero no parpadeó. Así que los aviones tienen que señalar. Eso es una regulación. Y de repente uno de estos objetos se detuvo y luego tres objetos salieron volando del objeto. Sí, eso es tan extremadamente genial. Sí, supongo que eran algo así como drones. Yo también. Sería una posibilidad. Así que eso fue realmente emocionante de ver. Y luego, por supuesto, obtuvimos nuestro teléfono móvil y, por supuesto, intentamos grabar algunos de estos objetos y pudimos capturar algunos y, por supuesto, no queremos ocultárselos. Y como dije, lo hicimos durante unas dos horas. Y observamos estos objetos durante dos horas. Por supuesto que no grabamos durante dos horas. Por supuesto también buscamos en el otro cielo nocturno, porque aquí todo es gratis. Puedes ver todo el cielo nocturno. Es muy plano aquí. Y en ningún otro lugar estaba esta actividad como en este radio. En esta zona. Sí, también lo comprobamos. En esta dirección, era sur. Tampoco hay aeropuerto. Ni siquiera lejos. Sí. Así que lo comprobamos también. Y sí, fue muy extraño. Muy extraño. Pero mire los videos usted mismo y luego podrá juzgar por sí mismo lo que piensa de ellos. Nos encantaría que escribieras un comentario sobre lo que piensas al respecto. ¿Qué fue eso? Más como explicaciones o algo así. Y tal vez nosotros también somos los bichos raros, o quién sabe. Sí. Diviértete viendo. Ae. Esta. Esa es la tercera estrella que simplemente no estaba allí. Ae y esta. Tenemos que dejarlo así. Vuela muy despacio. Un poco más a la izquierda. Frente a. Él ahora se detiene. Ahora vuela en las nubes. Haz una pequeña búsqueda aquí. Haz una pequeña búsqueda aquí. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Esta es una nueva. De la nada. Lástima que no puedas concentrar. Definitivamente se puede. Ahí vuela. Y ahora no está volando hacia las nubes. Ahora se detiene. Ahora va a volver. Bueno. Estoy mirando. Oh. Estás mirando eso. Y vuela a un lugar completamente diferente al primero. ¿Recuerdas? Un poco más a la derecha. Arriba hay otro. ¿Dónde? Ahí. Es. Él tampoco estaba allí todavía. ¿Dónde está la estrella? La segunda estrella en la parte inferior derecha. Así que ahora lo vemos. Mira qué lento vuela. Todos vuelan a otro lugar. ¿Qué hay ahí? Muy lentamente. Ahí está el siguiente. Ahí está el siguiente granada. Realmente. Sack. Desaparece de nuevo. Sí. Ay ya. Wow. ¿Viste la caída? Wow. ¿Viste cómo se cayó eso? Oh. Sí. Sack. Wow. Y luego se queda ahí parado. Esta configuración es la mejor. Tal vez ya hayas terminado. No creo eso. Ahí. Ahí uno. ¿Dónde? Derecha de la estrella. Bastante rápido incluso. Más rápido que los de aquel. Ah. Sí. Ahí otro. Y sin embargo. Vuela muy lentamente. Sí. Eh. Sin parpadear. Al menos no a simple vista. Los aviones tendrían que par... Solo esto. El siguiente sale de la nada. Eso es tan increíble. De la nada. Muy lentamente. Sí. Sí. Casi se detiene. Todos tienen un comportamiento. Abajo viene uno que vuela hacia el otro. Se encuentran justo en el medio. Sí. 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 Comportamiento muy atípico. Es decir, comp... Sí. Queridos amigos de YouTube. Tenemos un gran vídeo para ti. SAC detrás de las nubes. Sí. 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 Gracias. 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 Hasta el próximo vídeo. Adiós. Gracias.